Música Bueno pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Gente, hoy os traigo la guía definitiva de Mr. Mime, este pedazo de support que es uno de los más difíciles de jugar Pero también el más destructivo, el que más daño tiene de todos los supports Y empecemos hablando de los objetos, nos vamos a centrar en una build ofensiva, hay diferentes tipos de builds para Mr. Mime A mi me gusta que meta buenas hostias, aparte de ser support que tenga algo de daño Y bueno, nos vamos a centrar en ataque especial, que le vamos a poner, pues las gafas de asalto que ya sabéis que os dan ataque especial Y además cuando metamos cualquier punto, da igual que sea un punto o 50 puntos, nos va a dar 16 de ataque especial cada vez Hasta un máximo de 6 veces, vale, esto es importante que lo sepáis, luego de 6 veces ya no te va a seguir sumando 16 de ataque especial Luego tenemos las gafas selección, que nos dan también ataque especial y aumenta el daño infligido con movimientos en 60 o más Cuanto más ataque especial tengamos, más daño harán las habilidades, vale, con este objeto también Y luego tenemos las gafas especiales, que aumentan el ataque especial en un 7% Y además también nos da algo de ataque especial Como veis, full ataque especial, como os he dicho Y ahora vamos a hablar rápidamente de los movimientos El tercer ataque básico de Mr. Mime, vale, va a hacer daño adicional y además va a lanzar por los aires a los rivales Los va a estunear hacia arriba Luego tenemos su habilidad pasiva, que es filtro, recibe menos daño temporalmente tras usar un movimiento Empezamos con las habilidades, empezamos con sorpresa, da una palmada y empuja a los rivales que tiene enfrente Y luego podemos mejorarlo a confusión o a psíquico En prácticamente todas las builds de Mr. Mime, la mejor opción va a ser confusión Ataca en línea recta e inflinge daño a los rivales, además de empujarlos Si chocan con un obstáculo, reciben daño adicional y quedan incapacitados temporalmente Los rivales, bajo los efectos de cambia defensa, reciben daño adicional y resultan incapacitados temporalmente en lugar de ser empujados Esta habilidad es muy buena y es la que más daño hace de todas las habilidades de Mr. Mime Luego tenemos pantalla luz, que es la otra habilidad Crea una pantalla de luz en la ubicación seleccionada que impide el paso a los rivales Crea un muro, una pantalla, que toca bastante los cataplines, por qué no decirlo Y luego podemos mejorarlo a barrera, que sería lo mismo pero versión mejorada O cambia defensa, yo os aconsejo cambia defensa, es más divertida y más útil ¿Qué hace esta habilidad? Pues intercambia la defensa y la defensa especial con otro Pokémon Con otro Pokémon aliado, ¿vale? O enemigo también Y aumenta la velocidad de movimiento Si se la hacemos a un aliado, vamos a aumentar también la velocidad de movimiento de ese aliado Aparte de darle nuestra defensa y defensa especial Que tengo que decir que Mr. Mime tiene bastante defensa de los dos tipos Entonces viene muy bien para chetar a nuestro compañero si es un Pokémon ofensivo que es de estos blanditos Además, si el Pokémon alcanzado es un rival, le inflinge daño continuo y reduce su velocidad de desplazamiento En caso de ser un aliado, su velocidad de desplazamiento también aumenta Hagamos lo que hagamos, nos va a aumentar a nosotros la velocidad de movimiento Si se la hacemos a un rival, le vamos a reducir la velocidad de movimiento de este rival Y tras la mejora, cuando la mejoremos, restablece de forma gradual sus PS, es decir, la vida Y las del aliado mientras estamos con este cambia defensa activo Y luego tenemos la habilidad definitiva Que sería Pasen y Vean Salta a la ubicación seleccionada y ejecuta una Pantomima Que inflinge daño continuo a los rivales en el área de efecto Y los incapacita temporalmente Es decir, que se va a lanzar en una zona Va a empezar a hacer daño a todos los que estén alrededor Y además los va a stunear temporalmente Y una vez dicho todo esto, vamos a ver una partida con Mr. Mine Vale, pues empecemos ya esta batalla, ¿vale? Esta partidita con Mr. Mine Y tenéis que saber varias cosas si queréis jugar Super en general Dejarle el farmeo, es decir, el último golpe a los minions A vuestro compañero, ¿vale? Y hablando de compañeros, tenéis que ir con un AD Carry, ¿vale? Con un Pokémon ofensivo, como por ejemplo yo en este caso Que vamos con Cinderace, ¿vale? Vamos a por el minion de arriba Y con esta build Vamos a intentar meter, aunque sea pocos puntos Pero vamos a curarnos un poco Ya que cada vez que metamos vamos a tener más ataque especial Es decir, que luego haremos más daño con las habilidades Hablando de habilidades, vais a ver por ejemplo El murito, si yo lo pongo así No pueden pasar por ahí, ¿vale? Luego el tercer básico Es este de aquí Los levanta hacia arriba ¿Vale? Es como una especie de mini stun Y luego tenemos sorpresa Que es como Como una palmada, ¿vale? Que además tiene pues bastante daño Y hace retroceder a los enemigos Vale, vamos a ver si podemos poner la pantalla luz En un buen sitio Para poder fastidiarles Perfecto A nivel 4 ya tenemos Confusión Que es la habilidad que tiene más daño De Mr. Mime Y es con la que vamos a empezar a pokear ¿Vale? A pokear que es ir haciendo daño Desde lejos con las habilidades Vale, ponemos la pantallita No pueden pasar ¿Se lo llevan? Sí, se lo llevan Pero no pasa nada Porque mirad ¡Pum! Habéis visto Stuneados Recordad que Confusión empuja Pero si empotráis Contra un muro Contra la pantalla luz O contra cualquier obstáculo Va a hacer más daño Y los vais a stunear Metemos puntos Aunque sean 8 Como hemos dicho Tenemos que ir subiéndonos El ataque Y cada vez que metamos Pues lo vamos a conseguir ¿No? Vale, lo empujamos También podéis usar Confusión Para huir ¿Vale? Cuando os persigan ¡Oh! Hemos muerto Hacen buen combo Esos dos Pero bueno No pasa nada Tenemos mejor late nosotros Y no me lo creo Un Charizard jungla Que no está No está No está feleando Esto es nuevo Para mí Si ya me sorprende Ver un Charizard jungla Que sea bueno Me sorprende mucho más Vale Vamos a poner La pantallita por aquí Y ya somos Nivel 6 Vamos a elegir Cambia defensa Y acordaros que cuando tenéis Cambia defensa Directamente Confusión Hace Stun ¿Vale? No es necesario Que haya ningún obstáculo Vamos a curarnos un poco Cogemos una vallita Con quien combina muy bien Este personaje Es con Benazur ¿Vale? Porque También le vamos a dar Velocidad de movimiento Madre mía Mirad el golpe Que le hemos hecho Y sumado a su velocidad De movimiento Va a correr muchísimo más Metemos 21 puntitos Oh No nos han dejado Maldición Vamos para arriba No pasa nada Vamos para arriba Están en el Rotom Vamos a ver si lo podemos robar No No lo podemos robar Pero Llega la caballería Vale Vale nos hemos cargado El Talonflame Y ahora vamos a ver Si matamos el Rotomeste Perfecto Vale Tengo que intentar Meter puntos donde sea Creo que voy a ir abajo Al nivel 9 Ya tenemos la habilidad definitiva ¿Vale? Que la vais a ver en acción En alguna teamfight Ya que es buenísima Hace daño en área Como hemos explicado antes Y también Stunea A los objetivos ¿Vale? Eso sí Mientras tengáis esta habilidad activa No vais a poder hacer Ninguna otra habilidad Vale Lo stuneamos Uff Que suerte ha tenido Vale Vamos a hacer la ulti Ahora Para que la veáis Y nos llevamos Al pajarraco ¿Cómo vamos? Vamos muy bien Vamos 4-3 Vale Deberíamos ya Reunirnos Para hacer El El Dreadnought No quedan piñas Esto es un problema Así que nos vamos a esperar aquí Y vamos a ir curándonos Poco a poco Lo bueno es que Tanto cambia defensa Como confusión Tienen poco tiempo De espera Vale Vale ya hay piñas Pillamos una Y nos preparamos Vale Como no vienen Yo no lo puedo empezar Le ponemos el lazo A nuestro aliado Para que tenga más defensa Y ahora se la vamos a quitar A su tanque Le quitamos la defensa Lo stuneamos Perfecto Ahora ha salido muy bien Nos hemos llevado Una bonita doble ahí Y además Hemos quitado El Dreadnought Bueno Hemos matado El Dreadnought Mejor dicho ¿Nos lo llevamos? Sí Nos lo llevamos también Y vamos a ver si metemos 40 puntos Sí Metemos 40 puntos Y además por aquí Tengo más puntos Que voy a meter Ya que como os he dicho Al principio Cada vez que metamos puntos Vamos a tener 16 de ataque Vale De manera permanente Eso sí Recordad que esto Solo stackea 6 veces Es decir Que solo contará Las primeras 6 veces Que metamos puntos La séptima ya no nos va a dar Ese aumento De 16 de ataque especial Vale Parece ser que Que vamos bastante bien Mirad el daño Que tiene esta habilidad Cuando estampa Contra la pared Prácticamente Te mata A un audino Y a uno de los cangrejos De estos Segurísimos Vale No le he dado a la pared Acordaros Si le dais a la pared Con confusión Va a hacer el doble de daño O si está con Cambia defensa Si lo tenéis atado Con cambia defensa Ya os digo Esta build Es muy ofensiva Vamos 7-3 Somos el que más Ha matado del equipo Y somos un support Por eso quería Traeros esta build Al canal Gente Porque la verdad Es muy divertida Para toda esa gente Que a lo mejor No le gusta ir support Porque lo ve en una posición Que no te lleva skills Pues bueno Aquí Draco demostrando Que no tiene nada que ver Vale Vamos a poner el pájaro Lo estampamos Mirad el daño que le hemos hecho Estampándolo ¿Lo habéis visto? Es increíble Y una buena táctica También es usar Cambia defensa Contra su tanque Porque así le quitáis Toda la defensa ¿Vale? Como os he explicado antes Si se lo hacéis Al tanque enemigo Le vais a robar La defensa Vale Vamos a ayudar arriba Porque Ese Sylveon Tiene que morir Hacemos la ulti Igual debería haberme la guardado Quien sabe Pero Un support matando a Sylveon Si Lo habéis visto Para que luego digan Que Sylveon es inmortal Aquí acabáis de ver Que no Que no es así Vale Mientras se hacen el zap Vamos a estampar al pájaro Nos lo cargamos Partidaza Chavales Y esto ya debería ser GG Si GG Matamos Al Sylveon Mirad de una hostia Le hemos quitado media vida Es increíble Es increíble Chavales Y vamos directamente A meter a medio ¿No? Media vida Mirad eso Este combo es bestial Cambia defensa Y luego confusión Y ya estaría No hemos podido meter Pero bueno No pasa nada 11 kills Que nos hemos llevado Con Mr. Mime Con un Pokémon Support Ya os digo Esta build Si la utilizáis Y controláis bien Las habilidades Como os he explicado Vais a reventar En cualquier partida ¿Vale? Al principio Centraros en supportear Sobre todo A vuestro AD Carry Y luego Y luego Si vais bien Y habéis metido Varios puntos Y os habéis Chetado el ataque Vais a ser vosotros El AD Carry Vais a ser vosotros El Pokémon Con más daño De la partida Vamos a ver Si no meten Espero que no Perfecto Deberíamos haber ganado No me he fijado Al final Si han metido O no Si hemos ganado De paliza Chavales Hemos ganado De paliza No nos llevamos El MVP Por puntos Una pena Pero bueno Hasta aquí el vídeo De hoy gente Si os ha gustado El vídeo Como digo siempre Machacar el botón De like Como si no hubiese Un mañana Dejarme aquí abajo En los comentarios Que os parece Mr. Mime Como support Y suscribiros Si aún no lo estáis Para estar atentos A todos mis vídeos Noticias Y guías De Pokémon Unite Hasta pronto ¡Gracias!